Estas mañanas de otoño, De lo que permanece del otoño, En poco se parecen a las que yo he vivido, En nada, Sino en la lenta luz que traspasa los cetos, Y hace fulgir las gotas del rocío que porfía, En nada más que en esa ocritud, Que invade pusilánime las copas de los álamos y los castaños, En nada, a no ser en la impalpable presencia De algo muy semejante a una desbandada, A un final desiderable y tardo, A no ser en las pláticas de los raitanes Que se posan aún en los cables de octubre, Y escucho todavía como un ser diminuto Que avista un gran milagro, Excepto en los ovillos de niebla que destilan, A lo lejos, las aldeas que bullen y madrugan. Estas mañanas de otoño en las que me levanto con cierta hipocondría, Y ya desde muy pronto me siento un ente solo en medio de la tierra, Al borde de unas horas, Me obligan a pensar que solo persevera intacto y puramente, Lo que el hombre no toca, Lo que ignora y desprecia por impotencia acaso, Aquello que adivina que no alcanza, Y relega y olvida para siempre con desprecio de humano, No más que las exactitudes libres e incorruptibles, Los incorpóreos atlas de la luz, La voluntad del sueño, Las aspas del ciclón o el ímpetu del fuego. Estas mañanas de otoño me confunden, Una acidez extraña me despierta a menudo, Y algo desoja en mí, Algo se hunde muy cerca de mi respiración, Justo donde reciclan el corazón y el vértigo, Y como el niño que era, Vislumbro que me aplastan la oscuridad y el peso, Que me sellan los ojos con angustia de estajo, Que me obstruyen la boca con un chorro de espanto, Que una fiebre exaltada me aminura, Hasta el punto de ver como me escurro entre mis propios dedos, Y me escucho filtrar con la fútil finura de un hilo de ceniza, Estas mañanas son un indicio certero, Nunca descifraremos lo que dicen los pájaros cuando surcan el aire, Ajenos a nosotros, Tenacidad arriba, Como rumbo a un destino, Que distintos al hombre que se mata y los mata, Muy querido, Nunca lo que chispea altísimo entre los astros, En estos amplios cielos de noches tan templadas, Jamás porque siguen surgiendo los ríos, Y las fuentes con transparencia sólida, Porque no se han tragado tras tanta tropelía, Porque no son tan útiles aun con su frescura, O porque en un deshielo de coraje, No bajan y revientan el mundo, En poco se parecen a octubre estas mañanas, Mas son mañanas frágiles, Y saben a corteza de humo campesino, A convicción rural, A incertidumbre en rama, Y de esta voz de líquen, Han caído estas hifas sin valor ni sustancia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!